Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Hola, muy buenos días para todos nuestros asistentes el día de hoy. Soy Jenny Vargas y les doy la bienvenida desde Positiva, compañía de Seguros S.A. a la Red Nacional de Comunidades de Enseñanza de Aprendizaje en Seguridad y Salud en el Trabajo. Recuerden que la conectividad de cada acción educativa debe ser de un 80% de permanencia para que se cuenten como asistentes y se puedan certificar. Recuerden que la certificación es un beneficio para los afiliados a la compañía. Iniciamos con este importante tema, comités técnicos en seguridad y salud en el trabajo, experiencias exitosas de líderes de talla mundial. Quiero invitar el día de hoy a nuestro experto Andrés Guzmán. Él es profesional en seguridad y salud en el trabajo, magíster internacional en tránsito, transporte y seguridad vial. Andrés, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Jenny. Muy buenos días para todas nuestras empresas. Para mí es un gusto y un placer poder estar nuevamente con cada uno de ustedes. La verdad que estoy muy contento, muy, muy contento porque saber que puedo llegar a cada una de las empresas de los rincones de nuestro país a través de estos interesantes talleres. A mí de verdad que me hace un hombre totalmente bendecido, contento, gozoso porque sé que hay personas que toman de su valioso tiempo para conectarse en estos ciclos de aprendizaje. Para los que no me conocen, soy Andrés Guzmán, como muy amablemente Jenny me presentaba y estoy para servirte, estoy para apoyarte en lo que requieras y necesitas, que para mí es un gusto poderlo hacer. Hoy tenemos un tema muy interesante que espero sea de mucha ayuda para ustedes. Realmente lo ha sido para mi vida. Lo he visto reflejado en otras personas a los que muy seguramente se les ha llegado esta clase de temáticas y espero que el día de hoy también pueda hacerlo para ti. Hoy traemos el tema experiencias exitosas de líderes de talla mundial. Bueno, aquí quiero hacer como una claridad antes de continuar el tema y es que recuerden que todos los talleres, todos los webinares son cargados en el portal de Posipedia y yo te pediría de manera especial que si puedes repasarlo, si puedes darles como una nueva mirada, como volverlos a tener contigo, yo estoy seguro que te pueden servir muchísimo. No solamente los temas de esta comunidad, sino de todas las comunidades que tenemos en nuestro portal. Así que te animo y si hay personas que en esos momentos no se nos han conectado y que tú conoces que pueden llegar a este seminario, a este webinar, yo les digo que por favor les animes. Diles que todavía estamos a tiempo, que se pueden conectar, que el tema es interesante el día de hoy. ¿Listo? Líderes de talla mundial, ¿de qué se trata el tema? Se trata básicamente de aquellas actitudes que debemos abordar para que en cualquier parte del planeta nosotros podamos encajar. No solamente esto lo he enseñado en webinarios pasados donde en muchas ocasiones en ciertos territorios y en ciertos lugares tenemos un comportamiento y en otros no. A mí me han dicho cuando he tenido la oportunidad de viajar y se los he comentado muchas veces y a mí me dicen, no, es que acá no se puede hacer esto porque en Colombia son más permisivos. En Colombia sí se puede hacer, acá tranquilo, aquí es diferente. Quiere decir que no es un líder de talla mundial, no es una persona de talla mundial. Una persona de talla mundial tiene una ética aquí y en cualquier parte del mundo. Es un caballero en Colombia como es un caballero en Europa, como es un caballero en Asia, en América del Norte, del Centro, donde sea. Es una gama completa aquí y en cualquier rincón. Eso es una persona de talla mundial que tiene unos principios y tiene unos valores que no solamente lo hacen o los expresa en ciertos espacios donde la generosidad le da para hacerlo. No, son personas que es el que es en todo lado y cuando digo es el que es o es la que es, estoy hablando que son personas que su ética profesional, su confiabilidad tanto aquí como en cualquier rincón del planeta es exactamente la misma. Que aunque llegue a unos sitios donde culturalmente uno tenga que generar ciertas adaptaciones, nunca renuncie a sus valores y a sus principios que lo hacen de talla mundial. En pocas palabras, este tema lo voy a dirigir para personas que tanto aquí como en cualquier rincón del planeta van a encajar y van a encajar muy bien porque su esencia sí lo va a permitir. No se pierda el tema porque el tema va a estar interesante. Voy a manejar tres momentos en este tema. El momento número uno, sea un líder de talla mundial. Lo voy a hablar. ¿De qué se va a tratar eso? Entonces, es como la esencia del tema. Voy a hablar en el momento número dos, los enemigos de talla mundial. Son los enemigos particulares que nos impiden ser, por así decirlo, personas que podamos encajar en cualquier sitio por nuestros principios y valores como lo mencioné anteriormente. Y lo momento número tres, voy a dar unas recomendaciones finales. Eso sí, nunca nos va a faltar. El tema es corto. Tenemos más o menos aproximadamente unos 45, 50 minutos de tema. Así que lo que yo voy a hablar el día de hoy es algo muy general. Es algo muy a grosso modo. ¿Listo? ¿Cuál es la motivación mía? Que llegues después de este tema y en el espacio que tengas, lo medites, lo digieras y lo puedas de pronto indagar un poco más. No hablo verdades absolutas. Solamente hay una verdad absoluta que considero yo y es la verdad absoluta de Dios. Así que yo simplemente lo que vengo aquí es a dar conceptos que pueden llegar a tu vida y que pueden servirte en la vida laboral como en la vida cotidiana. ¿Listo? Ahí está nuestra ruta de conocimientos. Estoy contento porque estamos avanzando. Estamos en el tema número siete. Pero saben que hasta hoy, por así decirlo, son los temas donde me he dedicado a trabajar en tu vida. Si hoy te estás conectando por primera vez, yo te animo a que leas, a que estudies. Puedes ir al portal de Pocipedia o a las redes como tal de la ARL y puedes descargar los, los, el material pasado que ha sido interesante. Desde la clase número uno hasta hoy, que es la número siete, lo que yo más he pretendido es trabajar en la persona. En la materia prima de los comités técnicos. Hay gente que a mí me lo dijo como por allá en el, en el, como el tema dos o tres. Andrés, necesito que hable ya de copas, necesito conformarlo, necesito que conformar la brigada, el comité de convivencia laboral y todos los comités. Y yo le decía, no, espérate porque los comités son conformados por personas, por seres humanos. Y yo lo primero que quiero trabajar antes de que tú lo conformes, porque realmente a la hora de conformarlo no va a ser nada del otro mundo. Perdóname el inglés que hablo a veces, pero no es nada del otro mundo. Y aparte que normativamente se tiene que hacer, o sea, eso no es negociable. Pero hay cosas que en los seres humanos para que esos comités sean exitosos, primero debo arrancar por donde es, por mi propia vida, por trabajar al ser humano como tal, porque es que los comités técnicos, ¿quién los conforma? Seres humanos. Y a mí me he dicho muchas veces, sí, pero es que yo aquí no vine a ser amigos, yo aquí. Tenga la filosofía que tenga amigos, usted sigue siendo ser humano y va a tener que compartir con otros seres humanos. Y si vamos a tener comités técnicos y si vamos a tener equipos de trabajo solamente por la firma del papel, apague y vámonos. No pasa absolutamente nada. Pero si vamos a tener estos comités técnicos para que realmente avancemos, para que realmente hagamos cambios a nivel personal, laboral y social, yo te digo que fue importante todos esos temas. Así que hasta hoy, hoy es el último tema donde trataré, digamos, la temática en esta forma porque ya el tema número 8 hasta el tema número 20, 12 temas ya van a ser propios de los comités de obligatorio y estricto cumplimiento para las empresas. Así que vamos a despedir hoy de la mejor manera cómo trabajar en la vida de las personas. ¿Listo? Que es lo que he pretendido todo este tiempo. Objetivo general, reconocer las principales cualidades que armonizan los líderes de talla mundial. Vamos a reconocerlas. Las principales, como digo, no son las únicas. Yo expongo las principales que considero son. Pero vuelvo e insisto, yo siempre doy la oportunidad, por eso mis datos están al inicio de las presentaciones. Tú me puedes escribir, me hablas al correo con mucho gusto si tienes dudas y yo te las puedo esclarecer si en caso tal están en mi alcance. Tres objetivos específicos. Vamos a explorar las principales generalidades que hacen de un individuo un líder de talla mundial. Alguien que en cualquier parte del planeta encaje. Vamos a explorarlas. Objetivo número 2. Vamos a aplicar esas cualidades que hacen del individuo un líder de talla mundial. La primera las exploramos. En el segundo objetivo vamos a aplicar esas cualidades. ¿Cuándo las vamos a aplicar? Inmediatamente termina esta charla. Usted tiene que aplicarlas. Revaluarlas. Mirarse un poco al espejo y decir que sí y que no. Y a partir es de hoy. No es mañana. Hoy es lo único precioso que tenemos porque mañana es una expectativa de algo que no existe. Y ayer es algo que realmente por más que intentemos ya pasó. Es decir que la realidad nuestra es el día de hoy y lo que aprendamos el día de hoy hay que aplicarlo ¿cuándo? Hoy. ¿Listo? Objetivo número 3. Promover la aplicación de herramientas prácticas para que tanto tú como yo nos convertamos en líderes de talla mundial. Entonces vamos a explorar, vamos a aplicar y voy a promover el día de hoy esa aplicación de lo que vamos a aprender. ¿Listo? Bueno, vamos a quedar en estos momentos en manos de nuestra apreciada Jenny que nos va a llegar a cada uno de nosotros con el concepto de los presaberes. Jenny, buenos días nuevamente. Quedamos contigo. Claro que sí, Andrés. Muchísimas gracias por esas palabras, por explicarnos un poco, darnos una introducción de nuestro tema del día de hoy. Vamos a iniciar con nuestro santo de hoy. Quiero recordarles que en sus pantallas pueden visualizar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Al finalizar tenemos las mismas tres preguntas y Andrés nos ayudará con la respuesta correspondiente, pues la respuesta correcta a cada una de estas preguntas. Entonces, bueno, vámonos con nuestra primer pregunta del día de hoy. Un líder es aquel que impone las ideas a como de lugar sin importar que piensen los demás. A falso, B verdadero. Entonces tenemos unos segunditos para dar respuesta. Les recuerdo que la conectividad a nuestras acciones educativas debe ser de un 80% de permanencia para que se cuenten como asistentes y se puedan certificar. Bueno, yo creo que ya podemos irnos con nuestras respuestas de primer, nuestra primera pregunta. Perfecto. Un líder es aquel que impone las ideas a como de lugar sin importar que piensen los demás. Con un 95% nos indica un falso y con un 5% verdadero. Perfecto. Entonces vamos con nuestra segunda pregunta, el sondeo inicial. Una definición de líder es A, aquel que tiene la capacidad de influenciar y motivar personas que ejerce mando sin importar la opinión de los demás. C, todas las anteriores. Entonces, para que por favor respondamos. Les recuerdo que en el día de hoy tendremos más acciones educativas y los invito para que se conecten con Positiva Compañía de Seguros a estas grandes acciones educativas. Bueno, yo creo que vamos con nuestras respuestas. Entonces, vamos con nuestra tercera y última pregunta de nuestro primer sondeo. tercero. Es un enemigo de líder de talla mundial. A, el ego, el orgullo y el poder mal usado. B, las inspiraciones de nuevas ideas. C, la comunicación asertiva. Entonces, por favor, demos respuesta a nuestra tercera pregunta de sondeo inicial. Les recuerdo que al finalizar tendremos las mismas tres preguntas y Andrés nos ayudará con la respuesta correcta cada una de ellas. Bueno, yo creo que ya podemos validar nuestras respuestas. es un enemigo de líder de talla mundial. Con un 96% nos indican el ego, el orgullo y el poder mal usado. Con un 2%, la inspiración de nuevas ideas. Y con un 2%, la comunicación asertiva. Estas son nuestras preguntas de nuestro sondeo inicial. Entonces, pues Andrés, te dejo nuevamente con nuestros asistentes para que continuemos con nuestra presentación del día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Jenny. Muy buena intervención. Muy amable de tu parte. Bueno, vamos a continuar con el tema. Bueno, interesante la forma en la que los chicos y las chicas dieron respuesta al sondeo. Bueno, antes de, vamos a ver unas generalidades, generalidades, mi público. Es decir, vamos a hablar siempre, a grosso modo, vuelvo e insisto. Yo siento, tal vez por los espacios que tenemos y es muy normal que aquí, digamos, siempre van a faltar muchas cosas, ¿sí? Pero se trata de sacar, digamos, como lo más relevante, considero yo, a mi punto de vista. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar unas generalidades como tales del liderazgo o de lo que llamamos líderes de talla mundial. Un líder es aquel que tiene la capacidad de influir, motivar, gestionar, impactar, ayudar a otras personas, a una persona específica, un grupo, una sociedad. Miren las características que tiene como tal, una persona que se considera o que realmente uno puede perfilar diciendo que es un líder, que influye, motiva, gestiona, impacta, ayuda. ¿A quién? A una persona, a un grupo, a un equipo técnico, a una sociedad, a una empresa, a una familia. Quiere decir que ser líder es algo interesante, es algo que realmente puede volverse hasta algo apasionante para una persona. Otra de las generalidades que me parecen muy interesantes es que los líderes en los recorridos de la historia han dejado un legado positivo o han dejado un legado negativo. Nosotros podemos darnos cuenta que a través de toda la historia de nuestro planeta hemos conocido líderes en todo el mundo que han dejado un impacto positivo altísimo, altísimo. Nelson Mandela, una mujer que admiro mucho y que me parece increíble por el don que tenía de servicio la madre Teresa de Calcuta. Me parece interesante lo que hizo esta mujer, de lo que estoy diciendo. Un líder que a mí me parece que fue algo muy positivo y que la verdad me gustó mucho. En el Mundial de 2014, la Selección Colombia, cuando fue a este Mundial, el capitán de la Selección Colombia era Mario Alberto Yepes. Realmente me pareció que el liderazgo de él fue muy bueno, ¿saben? En cuanto a la Selección Colombia. Después me vi como documentales de los jugadores de fútbol y decían que en los camerinos Yepes les hablaba fuertísimo, los sacudía impresionante. ¿Cuánto así ha sido el impacto del capitán de la Selección Colombia de ese entonces, el señor Mario Alberto Yepes, que el hashtag más trinado en Colombia ha sido fue gol de Yepes? Sí, no sé si recuerdan eso. Bueno, para los que recuerden, los que no, imagínense. Y si no, busquen Google, hermano, que mejor dicho. O sea, no es que lo esté despachando, sino que pues para avanzar un poco en el tema. Que para mi punto de vista son líderes que han impactado la sociedad de una manera muy positiva, que son los que se me vienen en estos momentos a la cabeza. Que uno dice que han sido líderes que realmente han marcado una historia impresionante. Hay líderes empresariales que empezaron de la nave y hoy en día han construido empresas con unos esfuerzos impresionantes que han dado la oportunidad que muchas personas laboren, que muchas personas hoy en día, familias, sean beneficiadas por el esfuerzo que estas personas en su momento tuvieron. Un líder muy impresionante que conocí, pues su historia fue este señor Walt Disney, que es el apellido Disney. Ustedes saben lo famoso que es a nivel mundial, lo visionario que era. Sí, eso que estoy hablando muy puntualidades en estos momentos. No sé si tú me ayudas pensando en líderes que de una manera positiva han dejado un impacto en nuestra sociedad. Empresarios, ¿verdad? Empresarios, abuelos, seguro que sí. Hace poco conocí una historia de una familia donde el abuelo de esta familia era el pluma blanca, era el cacique que todo el mundo admiraba en esa familia. Los hijos, los nietos, hasta bisnietos. ¿Cómo tenían esa honra aún esta persona estando muerta? Que han sido líderes que han impactado el planeta entero de una manera excesivamente positiva. ¿Ve? Positiva, ¿no? Que de hecho el líder que yo más admiro, que es el que más, digo, que es el que más me ha impactado a mí a nivel título personal, Andrés Guzmán, que ha dejado en la historia es el Señor Jesucristo. Tómalo de un tema religioso, ¿no? La vida de este hombre para mí fue demasiado interesante. Tanto así que parte la historia antes de, después de, antes de Cristo, después de Cristo. Es a nivel personal lo que te estoy hablando. Pero también han habido líderes que han dejado una huella muy negativa. Han sido líderes, hace poco estuve hablando con una persona que vive, es una rumana, de nacionalidad rumana, y me estuvo comentando cómo la dictadura de un señor llamado Nicolás Ceuchenco, creo que es así, si no lo pronuncio de la forma que es, entenderá que el rumano no es lo mío. Y me comentaba cómo la dictadura de este hombre en Rumania trajo ruina impresionantemente a esta nación. Ella migró a Colombia hace más o menos unos 20 años y me estuvo contando un poco de la historia rumana y cómo ese impacto de este liderazgo no fue más ideal. Y sabemos que hay muchos dictadores que por su trayectoria y por su lamentablemente mal liderazgo y mal enfocado, cómo han dejado una huella en la historia y cómo ha sido una huella muy dolorosa. Quiere decir que miren que el liderazgo es algo de tener muy en cuenta y tener muy presente. Algo más de las generalidades del liderazgo, pues para no quedarme propiamente en ese tema. En cierta medida, cada ser humano es un líder, ¿sabes? Hay personas que a mí me han dicho, no, Andrés, es que usted tiene la madera de líder, tal persona tiene la madera de líder, él tiene la madera de líder. Pero recuerden esta definición, es la capacidad de influir, motivar, gestionar, impactar y ayudar a otros. En algún momento de tu vida, por más tímido o tímida que tú seas, en algún momento de tu vida, así tengas ese carácter que a veces te hace tan particular, en algún momento has influenciado a alguien, en algún momento tú has sido clave motivando a una persona, en algún momento has gestionado por algo, en algún momento has impactado, has ayudado a otra persona. Todos los seres humanos tenemos algo de líder, todos. Hay algunos que es más notorio, hay algunos que se les nota un poco más, y es que un líder no es aquel que se para en una cámara y le habla a cantidad de personas, y lo hace bien o lo hace mal, y que tiene esa osadidad de hacerlo. No, no solamente eso es un líder, o eso no define un líder. Que se para ante grandes escenarios y ya, no, no solamente eso es. Eso te lo digo muy respetuosamente, y tú que me estás escuchando, tú eres un líder en cierta medida. Tú eres una, Andrés, ¿cómo voy a ser yo una líder? Ya soy una mujer adulta, mire lo que soy, tal vez no he estudiado mucho. Realmente, mi nivel, ¿a quién te dijo eso, mujer? ¿Cómo te has creído eso? Si has influenciado a tus hijos, en algún momento de tu vida los has motivado, has gestionado por ellos, en algún momento tu ejemplo, tu humildad, tu sencillez ha impactado a otros. Eso es ser un líder. He tenido personas que son tan humildes. Yo conocí, yo tengo la manía de hacerme muy amiguis, de las personas de oficios varios, o los conserjes, o bueno, el nombre que tengan, y de los porteros. Pasa gente lo máximo. Lo hago, pues, tengo que confesarle ante ustedes que lo hago por una manera de, a ver cómo me gestiono un café. Ay, Dios mío, perdóname, pero es así. Y uno empieza a ver y son personas tan lindas, tan buenas, tan maravillosas, tan agradables, que cuando uno los ve y que están trapeando y colocan, pues, los mensajes de prohibido pisar, y uno de aposta va y lo hace, ¿no? Cambie eso y deje esa manía y pídales permiso. Así lo vea obvio pasar por allí. Ay, disculpa, ¿puedo pasar? ¡Hazlo! Esa gente es valiosísima. ¿Y saben por qué? Porque esa gente le enseña a uno mucho, con su humildad, con su sencillez, con ese don de servicio que tiene. Eso también es ser un líder. Así que les mando un saludo a esas personas. Cuando me vean, no les olvide mi café. A los muchachos de la portería vamos con todo, muchachos. Y ustedes son importantes donde estén. ¿Qué más es un líder de las generalidades? Ojo con esto. Para que un líder sea líder, necesita de la materia prima más importante, seres vivos. Necesita esa materia prima. ¿Yo a quién voy a impactar? ¿A quién voy a influir? ¿A quién voy a motivar? ¿A quién gestiono? Es decir, ¿a quién puedo ayudar si no es a otro ser humano? Hay personas que nos caen gordas. Hay personas que nos caen como cólicos. Pero son seres humanos y de esos cólicos, de esos que no nos caen muy bien, vamos a necesitar en la vida porque muchos de ellos forman nuestra vida, aunque usted no lo crea. Y nosotros, para poder ejercer un liderazgo, necesitamos de otras personas. Hay personas que culturalmente vienen de vidas muy difíciles, socialmente, económicamente, no la han pasado bien. Y antes de poder sacar este tapete llamado lengua y tener que decir algo de una persona de lo que tú no conoces y de la vida que tú no sabes que ha llevado, yo creo que reflexiones y medites un poco más antes de decir, es que no me lo soporto, no me la soporto, cuando ni siquiera sabes qué vida lleva. Yo tuve una experiencia muy vergonzosa que viví una vez hace muchos años, gracias a Dios, fue hace mucho tiempo, donde había una persona que tenía que firmar un documento cuando en ese momento yo trabajaba directamente en salud. Tenía que firmar un documento y yo le decía, era una dama, no sé, para ese entonces le calculo, no pasaba de los 40 años, una mujer muy joven, y señora, ¿sí me hice entender? Sí, sí señor, bueno, por favor firme. Y nada, ¿qué firma? Entonces, ¿tiene dudas de lo que va a firmar? Pues entonces vuelva y léalo, y ya se me estaba saliendo el Rambo, el Chucky, el Andrés apestoso de esos que, señora, por favor, ¿qué es esa locura? Es que yo me acuerdo de esa escena y me da hasta pena contarles esto, pero se los cuento para ver si de pronto a usted le ha pasado lo mismo. Y resulta, conteste, señora, volví firme, y nada que quería firmar, y como era una fila, entonces estaba como atrasando y como que se le sale a uno el gran Andrés que uno es, el soberano, el inmaculado, y resulta, conteste, que la señora se pone como, se pone nerviosa, entonces uno sigue en esa actitud pedante y le, ay señora, entonces hágase un lado y cuando pueda o quiera firmar, firme el que sigue. O sea, una grosería grotesca de mi parte para esa señora. Bueno, gracias a Dios, Dios me ha cambiado, así que tranqui, me puede invitar a su empresa y me da un café que realmente no va a encontrar un Andrés de esos. Le estoy contando un Andrés del pasado. Entonces todo pedante, todo agrandado, todo, mejor dicho, que creía este señor y cuando, bueno, termina la fila, cuando la señora se me acerca y me dice, mire, lo que pasa es que yo no sé leer ni escribir. Ay Dios. Jesucristo. Yo ese día tenía pelo, ese día de la vergüenza me lo quité todo. Qué pena, usted me puede leer. Y con una humildad, tené tu patada, calvo. Y usted me puede, es que realmente yo tampoco sé firmar. No, yo como que cada vez que esa señora decía algo era una patada bien pegada. Tenga para que aprenda a ser serio y respete que ante los seres humanos usted tiene que aprender humildad. y esto lo he aprendido en la vida, muchachos. Y para uno ser líder y para uno expresar su liderazgo de talla mundial, porque es que esa arrogancia, esa pedancia y eso que nos hace creernos, sagrados.com, eso usted lo lleva a cualquier lado del mundo. Esa humildad de esa mujer que me dijo, no sé leer, no sé escribir, no entiendo. Esa misma humildad sencillez es aquí, en los Estados Unidos, es en cualquier país europeo, es en cualquier país de Asia, es en Australia, en Centroamérica, en donde sea esa esencia la lleva. Ella califica para ser una mujer de talla mundial. Ya están captando, chicos, niñas, de lo que estoy tratando de hablar el día de hoy. Y aquí tengo una pregunta. ¿Un líder nace o se hace? ¿Qué piensa usted? Yo nací siendo un líder, yo me hice un líder. Vean, muchachos, sea que usted nazca siendo una potencia de liderazgo y qué miedo con usted, o sea que usted se vaya a formar como líder en el escenario que esté. ¡Hágalo! Que como sea, se va a volver un líder de talla mundial. ¿Listo? Pasamos de las generalidades y vamos avanzando en el tema y vamos a hablar de las cualidades que tiene un líder de talla mundial. Hoy las voy a hablar. Así que atenta, nota, lápiz y papel y si por algún motivo consideras que avanzamos un poco rápido en el tema porque obviamente el tiempo no es que sea nuestro mejor amiguis, entonces usted realmente vaya al portal Posipedia y en el portal Educa que queda en la última diapositiva de todas las charlas de todos los expertos técnicos, ahí te aparece y ahí usted puede descargar el material sin ningún problema. Entonces, ¿están preparados? ¿Listos? Si por alguna razón sé que esto a Jenny no le va a gustar porque nos dio unas directrices claras, simplemente voy a decir algo claro, si todavía alguien se nos puede conectar que se conecte. Ay Andrés, pero no lo va a certificar, si Jenny fue clara en eso, pero pues algo va a escuchar y algo le puede quedar. ¿Listo? Se trata es más bien de eso. El primer dato que tiene que tener un líder de talla mundial, esto lo hablé la clase pasada y yo les dije que hoy iba a darle un poquito más de madera a este tema. Un líder de talla mundial se caracteriza por ser una persona íntegra, íntegra no es perfección, voy a leer la textualidad, esta es una gráfica idéntica a la clase pasada, dice, no es perfección, es ser una persona leíble e interpretable de manera transparente en todas las áreas de la vida. Lo que yo les decía a una persona íntegra es que en todas las esferas, en todos los campos que conforman su vida, es una persona interpretable y transparente. Eso es ser íntegro. Ser íntegro es una persona que realmente tiene cualidades y que nadie está hablando de perfección. Estamos hablando que en cada área de su vida genera un trabajo propio y personal por ser una mejor versión de persona. Yo conozco personas que en el trabajo son, mejor dicho, las personas más maravillosas del mundo, es el chico, sonrisas, es la chica más amable del mundo y eso son unas calidades impresionantes. Llegan a la casa, ay Dios mío, llegó el diablo. Padre santo, apague y vámonos porque ni habla, ni es carismático, todo le fastidia, si le sirven un plato de comida le incomoda, otra vez esto, vean, esto es insal, es, ah, bueno, el trabajo sí, el jefe le habla, ay Dios mío, amigo, eso no ser íntegro, ser íntegro es que el mismo carisma que tengas lo sabes enfocar en tu trabajo, que es diferente, pero eres leíble, hay personas que me, ah, él es así por allá, pues déjeme decirle que vengo durmiendo 25 años con una persona que usted me está diciendo que no es el mismo y eso sucede mucho, una persona íntegra es que en todas las esperas de la vida es una persona confiable, es una persona que tanto en el trabajo como en una reunión social, como ante el gerente, como ante sus compañeros, en el escenario donde sea, practicando un deporte en el gimnasio, es el mismo, es exactamente el mismo, una persona íntegra es el que realmente donde vaya es una persona que realmente podemos confiar porque es el mismo, hombres y mujeres, si tú tratas bien a tu novia, pero a tu madre, a tu padre, los tratas como si fueran tus esclavos, ¿qué te está sucediendo compadre? ¿qué te está pasando? ¿qué te estás creyendo? ¿cómo es posible que a una persona con la que posiblemente vas a formar un hogar, lo tratas con una dulzura, una delicadeza y tu señora madre es una empleada para ti, ¿qué es esa locura? Tú sabes que a mis clases hablo claro y hablo de frente y hablo las cosas como son y si yo quiero formar líderes de talla mundial, tengo que exponer todo esto. Mujer, te estoy hablando a ti, si el tipo trata a su señora madre, a su padre de esa forma, déjame decirte que en cualquier momento la siguiente va a ser usted. ¿cómo es posible muchachos que a estas alturas de la vida nosotros todavía estemos ayúdame que yo cualquier cosa te llevo con la buena? Eso es grotesco. Esto no es un líder de talla mundial porque está demostrando que tu integridad no tiene valor y la integridad de una persona aquí en cualquier parte del mundo tiene valor. la tiene. Miren, a partir de esta clase trate de hacer ejercicios que lo lleven a la integridad. Me hago entender, le voy a dar ejemplos. Usted está en el cajero automático haciendo fila en el centro comercial y la fila está larga y usted no, alguien está haciendo porque usted es el que va a practicar y alguien está haciendo fila y es conocido y usted por no hacer la fila, ¿qué hace? Báiles de conversa, bailo, saluda, ¿cómo vas? Rato sin verte y empieza la adulación, ¿oyó? No, amigo, dele el saludo y vaya a la fila, como todos. Practique la integridad de ese lado porque todo el tiempo queremos pasar por encima de otros en eso. Vení, vos que trabajas ahí en el ministerio, vos me podras. Increíble, ¿no? Y aún así exigimos un derecho que realmente desde mi casa no lo estoy haciendo. si usted trata a su señora madre, a sus padres, a sus hermanos, a sus hijos, a su cónyuge, los trata como reyes, usted va a ser tratado como un rey. Pero es increíble que usted por sostener un trabajo, en muchas ocasiones tiene ciertas preferencias con, en temas laborales, por sostener, no, eso no sería íntegro. Ame, respete y honre a su jefe. Eso es una ley divina. Respételo, honrelo como su jefe. Ámelo en una medida respetuosa, pero hasta allí. No exceda a los límites porque realmente sales de la integridad. No te destaques para pasar por encima de otros. Sea íntegro, por favor, séalo y salga de esta clase y practíquelo en el supermercado. Practíquelo con su esposa, con sus hijos, con las personas que tiene cerca. Porque para ser detalla mundial tengo que empezar por aquí. Si usted respeta una fila aquí en Colombia, en cualquier parte del planeta lo va a hacer. Si usted aquí es una persona íntegra, usted en cualquier parte lo va a hacer. ¿Ya se da cuenta cómo nos volvemos detalla mundial? Detalla mundial significa que donde sea mis principios y valores son los mismos. ¿Me estoy dando a entender? ¿Estoy siendo claro? Entonces, eso se llama integridad. ¿Ok? Yo quería demorarme un poquito más porque la clase pasada simplemente lo mencioné y yo considero que la integridad donde nos persiga y donde vaya con nosotros a cualquier parte te va a hacer una persona detalla mundial. Te va a hacer una persona más destacada y realmente es así. Bueno, vamos avanzando para que esto realmente nos vaya dando la forma. Un líder de talla mundial está aquel que trabaja en su propia vida. Trabaje en su propia vida. Trabaje en usted como persona. Usted tiene que andar con este cuerpo todos los días. Vas al baño con este cuerpo, te acuestas con este cuerpo, vas a trabajar con este cuerpo, vas al supermercado con este cuerpo, vas a donde sea llevas esto. No puedes dejar la mente. A mí alguien una vez me lo dijo, me dices que los problemas no se traen a la casa. Ay, amigo, esos conceptos, entonces, ¿cómo haces para dejar la cabeza en la casa y venir y concentrarte en el trabajo? Esto es una capacidad a la que llega a nivel Dios, hermano. Si hay muchas personas que realmente pasan unos rollos en la vida y unas situaciones tan cargantes y apremiantes que realmente eso es la muestra de no juzgarlos ni criticarlos, tampoco aplaudirles que por ciertas cosas deban comportarte de cierta manera, pero esto es la muestra de decir, trabaja en ti, trabaja en tu propia vida, trabaja en tu vida personal, ámate, quiere, te respeta, trabaja en ti, mírate constantemente al espejo y mira que hay cosas en tu vida en las cuales debes mejorar. Hay personas que aplauden, genios, que yo tengo un genio, la cosa más, eso no está bien. Amigo, eso es como un repelente que usted se eche y que nadie se le va a querer acercar. Hay personas que tuercen los ojos y hay personas que son felices creyendo que así se ven bien, que en el trabajo todo mundo sabe que esa persona es de esa forma, en la casa saben que él es así y él vive feliz siendo así. Amigo, esa infelicidad está afectando a otras. Perdón, esa felicidad que usted considera, yo soy bien así, está afectando a otras personas y tarde que temprano el no trabajar en tu propia vida cierra puertas, te vas a quedar solo y el ser humano no tiene un diseño divino de estar solo. Déjame decirte eso, trabaja en tu propia vida, trabaja en ti, mírate en un espejo, mírate y di qué debes cambiar diariamente qué versión de tu vida debes cambiar mientras respires, el creador te da una nueva oportunidad para que diariamente puedas cambiar en tu propia vida. Trabaja en tu vida espiritual, trabaja la, la denominación, la religión que practiques de la forma que quieres, pero trabaja en tu propia vida, trabaja en eso y te vas a dar cuenta cómo tu vida se armoniza de una manera diferente. Trabaja en tu aspecto físico, tu aspecto físico es vital y es fundamental. De vez en cuando es bueno oler algo rico, de vez en cuando es bueno estar, no estoy hablando nunca de marcas, ni estoy hablando de una etiqueta específica, estoy hablando de que es bueno en muchas ocasiones tener un buen aspecto físico, ¿no crees? Yo les recomiendo, es bueno ir al odontólogo, una sonrisa, que nos revisen, es bueno ir al médico, es bueno trabajar en nuestra propia vida, trabaja en su físico, camine, haga ejercicio, deje las excusas, por eso termina esta charla y debes iniciar. el aspecto físico cuando yo te estoy hablando de esto es algo natural, algo normal, yo no te estoy llevando esto a un extremo, pero una persona que quiera avanzar en su vida y quiera volverse de talla mundial, trabaja primero en su propia vida y hoy te estoy dando unos consejos prácticos, trabaja en su físico, trabaja en su vida académica, hay personas que se la pasan en redes sociales 80 mil horas, mejor dicho viendo que es que esto me hace reír mucho que es que y ha pasado horas valiosas de su vida perdiendo tiempo valioso que no leen un libro hace más de uno se da cuenta con la ortografía que tiene, uno se da cuenta porque realmente a la hora de fluir en una conversa uno dice trabaja en tu vida académica, trabaja en ella metas en seminarios metas en cursos trabaje viendo estos seminarios pero trabaja en su vida académica y con esto no te estoy diciendo que hagas 35 mil 500 especializaciones porque eso te hace mejor versión mejor ser humano no, trabaje en su vida académica léase un libro por favor hágalo y trabaje finalmente en su salud siga comiendo de esa forma y después no se queje diciendo de que ay mira lo que me pasó pero es que mira la forma en la que comes como te alimentas de horrible si tú trabajas en tu propia vida eso te hace una persona disciplinada y eso te hace calificar para ser un líder de talla mundial un líder de talla mundial no solo trabaja en su propia vida sino que también trabaja en la vida de otras personas y aquí es donde el liderazgo ya se vuelve como tal algo real y vuelvo insisto no pienses en una persona como tal piensa en tu propia vida como tú puedes impactar otras personas trabaja en tu familia es el primer núcleo que sea institucionalizado vaya a la constitución política y vea el concepto de familia la familia es 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 el primer núcleo del ser humano trabaja en su familia trabaja en ella dale el valor que se merece son los que no abandonan en el momento más crítico de la vida entonces trabaja en ellos honra a padre y a madre y te va a ir bien el resto de tu vida honrelos algún día quisiera dar un webinar porque en algún momento se los he mencionado mucho poder tener aquí al lado a mi madre y que se den cuenta y que a mano de ella ella misma cuente lo que realmente uno la honra la quiere la ama porque no son eternos y no son perpetuos y sé que algún día yo o ella vamos a faltar pero tendré la suficiente valentía de decir la honré porque mi padre falleció hace muchos años y ella es la ella es padre y madre y la honré hasta el día en que Dios me la dio o la honré hasta el día que él decidió tenerme en la tierra honre a su familia honre a sus hijos honrar a sus hijos no es volverlos un ídolo y perfecto yo no soy perfecto honrelos como debes honrarlos trabaja en ellos trabaja en tu labor contractual y que significa eso que donde estés haga su trabajo con excelencia hágalo con gusto con pasión con amor trabaja en su empresa cuando yo digo trabajar en la empresa eso no estoy hablando algo de satino o algo incoherente no trabaja en pos de ver tu empresa mejor si ves un papel en el suelo recógelo si puede decir ay es que yo no porque yo ya soy directivo yo ya soy sagrado yo no puedo hacer eso para eso está no si en algún momento en la no está la secretaria y alguien llega deme un momento que ya ya llegue de la información usted si la puede dar en que te puedo servir con mucho gusto dame un segundo entonces yo voy y te gestiono y vas y buscas a la persona que es pero yo no sé por qué se creen tan sagrados a veces si hoy es y mañana no estás y esa persona que en algún momento diste la espalda o te creías tan inmaculado o tan inmaculada son las personas que vamos a necesitar así que trabaja en tu empresa y destácate por ser una mejor versión de persona ahí en esa empresa donde estás todos los días levántate y dale gracias a Dios por esa compañía en la que estás trabaja en tu círculo social en tus amigos en las personas que puedes impactar un buenos días a un vecino usted tiene fama de que no saluda qué vergüenza buenos días haz que no para que se aquí nos contestan pues que sea él o ella pero tú sigues siendo tu versión y trabaja en el bien común es el bien común que todos a nuestro alrededor podamos darnos cuenta que realmente nosotros queremos ver lo mejor para los demás quiere decir ese trabajar en el bien común le voy a dar un tip si a usted le gusta mucho la música y tener el equipo volumen a gran volumen porque a usted le encanta ser una persona y le gusta téngalo pero no incomode a otros ¿listo? es que estoy contento es que todos estamos contentos pero no incomoda ni fastidia a otros sencillo eso es fácil eso es bien común un líder tiene trabaja en su propia vida trabaja en los demás y tiene cualidades sobresalientes tales como tiene carisma es inspirador inspiradora confiabilidad equilibrado respetuoso es un caballero es una dama estímulo al cambio en otros permanentemente quiere ver a otras personas mejor es estratégico es una estratega es apasionado por lo que hace es una persona disciplinada ¿estoy pidiendo mucho? yo sé que no porque sé que tanto tú como yo lo podemos llegar a alcanzar les quiero hablar de los enemigos que yo he encontrado de talla mundial son unos enemigos que embarcan muchísimo y uno de ellos el ego el orgullo quererse superior que los demás y la lengua hablar de más ser hiriente con sus palabras ese ego ese orgullo esa superioridad esa forma de expresarse hacia otros eso es un enemigo de talla mundial ¿saben por qué les digo que es enemigo de talla mundial y lo veo? porque hay personas que ante ciertas jerarquías son sumisos y son humildes son inmaculados son ay mirale la cara de ternura que pone pero ante personas un poco más inferiores a él en rango la rango laboral ok de pronto no tienen los estudios que el gran tienen o que la gran tienen así que saben mirar como por el hombrito ¿no? es increíble eso hoy estás a tiempo de cambiar hoy estás a tiempo de enfrentar estos enemigos que te impiden ser un hombre y una mujer de talla mundial mire que cada uno de estos enemigos tiene charla puede haber un webinar del ego del orgullo de ese exceso de superioridad de esa forma de expresarnos hacia otros el poder mal usado es un enemigo de talla mundial cuando hay alguien que le dan mando en una empresa Dios mío hay personas que están haciendo un reemplazo de una maternidad están haciendo un reemplazo de unas vacaciones de bueno de lo que sea y le dieron el poder cinco minutos Cristo bendito cojete Padre Santo el poder mal usado sí que se puede volver en un amigo de talla mundial porque todos estos enemigos el día de mañana no calificas para ser una persona que pueda tener más porque si trabajas en tu propia vida siendo un líder de talla mundial en esto créeme que estás en la lista de espera porque seguirá tu turno muy prontamente de poder esperar lo mejor el orgullo nuevamente se los digo y porque se los menciono tanto porque he ido a muchas empresas visito todo el tiempo en mi vida laboral y sí que me encuentro personas en estas condiciones y tristemente regreso a esa empresa después de un año o dos años y uno como que quiere buscar a orgullito.com no, ya no trabaja acá, lo sacaron la sacaron piensa en eso áreas no tratadas en tu vida ¿qué son las áreas no tratadas en tu vida? son aquellas áreas donde realmente se te ha dicho cambia en eso mejora en eso no quiere hacerlo no quiere hacerlo se niega a eso ese es un enemigo de talla mundial y finalmente la fama cuando cierto estatus de reconocimiento tienes y que alguien te conoce realmente te hace una persona que te puede dañar el corazón manéjalo si en redes sociales eres conocido si eres conocido en tu empresa una empresa nacional muy grande y tu nombre es conocido que esa fama no te dañe que ese buen nombre que has construido no te vaya a dañar y no se convierte en un enemigo donde llegó el famoso el grande llegó Andrés todo mundo tiene pues que generar esa pleites y a que creemos a veces sucede recomendaciones finales porque ya termina bendito sea Dios estamos terminando sea humilde tenga modelos a seguir que es tener modelos a seguir que es ser humilde ser humilde no es agachar la cabeza todo el tiempo y poner cara o ser humilde no es un recurso económico escaso eso no es ser humilde para nada cuando yo digo tener humildad significa reconocer que hay personas que pueden tener conceptos diferentes a los míos aún así los respeto le puedo hablar tranquilamente serenamente a esa persona porque eso no me hace ni superior ni inferior a ello tenga modelos a seguir busque líderes ojo que yo dije que el líder puede ser cualquier persona que influya que que motive que inspire busque personas y que esas sean un modelo a seguir yo quisiera tener la humildad de esa persona la sencillez de esa persona el liderazgo de él de ella cuando le viene un problema a la vida les pega unos golpes impresionantes pero tienen una capacidad para salir de ellos que yo quiero ser como él o como ella téngalos yo ahorita al inicio de la charla le dije cuál era mi líder favorito no sé cuál sea el suyo asesórese de mejores líderes y busque siempre el consejo de otras personas gánate la gente pero primero conquista tu propia vida en la película gladiador le dijeron al general al máximo cuando él se vuelve un gladiador que es un esclavo y llega y le dice su amo y le dice quieres la libertad gánate la gente para los que se han visto ese clásico del cine se dan cuenta de esa frase gánate la gente y si tú y si tú te ganas la gente obtienes tu libertad para ganarte la gente primero conquista tu propia vida conquístalo no es imposible el elogio no te engrandezca hoy qué bueno eres qué buena eres se volvió sagrado el bimbo inflado hincha que no te engrandezca un elogio pero que tampoco una crítica te destruya te doy esa recomendación listo si no huele a obrero y si no huele a oveja realmente le falta mucho para ser un líder qué significa esto que donde yo vaya me hundo no es vaya y haga no venga si yo puedo también voy a recójame en esa silla si yo puedo también voy y las recójame listo hemos terminado Dios te bendiga Dios te guarde te proteja donde estés hemos terminado nuestro ciclo de trabajar en la persona como tal la próxima clase Dios Medianti arrancamos con el copaz y todos sus amiguitis que va por ahí y toda la legislación que vaya con estos amiguis quedamos en estos momentos en compañía de nuestra querida Jenny que va a terminar y va a cerrar nuestro webinar con el concepto de posaberes Jenny buenos días una vez más si estás por allí te agradecería para que hagamos este sondeo con los muchachos y las muchachas hola Andresito claro que sí claro que sí vamos entonces a iniciar nuestro sondeo en final quiero recordarles que en sus pantales pueden visualizar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta y a leer cada una de esas preguntas Andres nos va a ayudar con la respuesta correcta a cada una de ellas entonces pues nada vamos con nuestra primera pregunta del sondeo final dice un líder es aquel que impone las ideas acomode el lugar sin importar que piensen los demás a un falso B verdadero entonces tenemos unos segunditos para dar respuesta les recuerdo que las memorias de las acciones educativas las van a encontrar en la página de Pocipedia 72 horas hábiles después de terminado estallar los certificados 8 días hábiles después de terminado estallar también en la página de Pocipedia para que ustedes puedan ingresar y los puedan descargar bueno yo creo que ya podemos ir con nuestras respuestas a esta pregunta un líder es aquel que impone las ideas acomode el lugar sin importar que piensen los demás con un 98% nos indican falso y con un 2% verdadero entonces Andrés por favor ayúdanos con nuestra respuesta bueno la respuesta por supuesto que ese 98% está muy acertado muy bien muchachos excelente que se hayan estado superpilos en la en la intervención que hice muy buena respuesta listo perfecto vamos con nuestra segunda pregunta del sondeo final una definición de líder es aquel que tiene la capacidad de influenciar y motivar a otros b persona que ejerce un nivel de mando sin importar la opinión de los demás c todas las anteriores entonces tenemos respuesta a esta pregunta los invito para que se conecten en el transcurso del día las acciones educativas que positiva tiene para ustedes bueno yo creo que ya podemos irnos con nuestras respuestas a esta pregunta una definición de líder es aquel que tiene la capacidad de influenciar y motivar a otros con un 96% persona que ejerce en mando sin importar la opinión de los demás con un 0% y tenemos todas las anteriores con un 4% entonces Andrés ayúdanos por favor bueno muchas gracias Jenny obviamente ese 96% está muy acertado y creemos finalmente que la respuesta es lo más lo más cercano digamos en cuanto a criterios de ser un verdadero líder de talla mundial muchas gracias perfecto vamos con nuestra tercera y última pregunta de nuestro sondeo final es un enemigo del líder de talla mundial a el ego el orgullo y el poder mal usado b la inspiración de nuevas ideas c la comunicación asertiva entonces podemos dar respuesta a esta pregunta bueno yo creo que ya podemos irnos con nuestras respuestas a esta pregunta es un enemigo del líder de talla mundial con un 98% nos indican a el ego el orgullo y el poder mal usado b la inspiración de nuevas ideas con un 0% y con un 1% la comunicación asertiva entonces pues Andrésito ayúdanos por favor con nuestra respuesta bueno muchas gracias bueno yo diría más bien que la comunicación asertiva una buena comunicación nunca puede ser un enemigo de un buen líder entonces para que tengamos eso presente y pues obviamente esa mayoría estuvo muy atenta donde ese ego ese orgullo y ese poder mal usado realmente se puede convertir en un enemigo fatal de un buen líder bueno muchachos muchas gracias de mi parte yo me despido muy agradecido con Dios y con ustedes por haber tenido la oportunidad de habernos acompañado muchas gracias a Jenny al ingeniero Pablo les deseo a todos un excelente día Jenny quedamos contigo y muchas gracias a todos creo que sí Andrés muchas gracias a ti por habernos acompañado el día de hoy en esta importante acción educativa y por supuesto a todos nuestros asistentes agradecemos su participación recuerden que positiva compañía de seguros piensa en ti los dejamos con el siguiente video y que tengan un feliz día